Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor La cita con tus discípulos era en Galilea, lugar de su llamado. En lo alto de una montaña, escenario privilegiado de oración. Era la despedida, tu despedida de este mundo. La tristeza de los discípulos se había convertido en gozo y esperanza al verte ya resucitado. Habían pasado cuarenta días desde tu pasión y resurrección. Había llegado tu hora, la hora de regresar al Padre. Llegaron tus discípulos a la montaña expectantes. Sabían que te ibas, pero no cómo. Ninguno fue testigo de tu entrada al mundo, pero ahora sí, ahora sí serían testigos de tu partida al Padre. Y al verte se postraron para adorarte, pero todavía algunos titubeaban. Parece mentira. Hasta el final había dudas y miedos. Sé que aunque suba montañas contigo, aunque tenga un encuentro con tu corazón cada día, todavía hay momentos en los que titubeo, dudo y no tengo una fe tan firme. Ayúdame, ayúdame Jesús, a mirarte y nunca dudar. Te acercaste y les dijiste que todo poder te había sido dado en el cielo y en la tierra. Todo, Jesús, todo. Que me quede claro. No hay duda de que tú eres el Señor de todo, incluso de aquel que me tienta y que me induce al mal. Tú eres el Señor de toda la creación. Nada ni nadie es capaz de someterte. Y después les das un mandato que llega hasta mí como un eco. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Gracias a la fidelidad de tus discípulos, hoy me puedo llamar cristiano, hijo de Dios, hijo de la Iglesia católica. Ellos sin miedo, si fueron renovados por el Espíritu Santo y bautizaron e hicieron discípulos tuyos a miles de hombres que dieron lugar a esa cadena interminable que llega hoy hasta mí. ¿Y yo? ¿Qué hago con este mandato que también es para mí? ¿Soy testigo tuyo, discípulo? ¿Me dejo enviar por ti? No siempre, Jesús, no siempre. Dame tu gracia para ir, ser enviado y enseñar todo lo que tú me dejaste y todo lo que dejaste a tus discípulos y que se convierte para mí en un don y en una tarea. Al final, como conclusión, antes de subir al cielo les dejas un recordatorio que les llenó de consuelo y que también me llena de paz y alegría. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé, Jesús, cuándo será el fin del mundo, pero lo que sí sé es que estás conmigo y muy cerca. Gracias por quedarte, por ser compañero de camino, por ser uno de los míos, para que yo sea uno de los tuyos. Nos vemos en el cielo, Jesús. Como propósito te invito hoy a dar gracias a Dios por haberse quedado con nosotros, contigo. Hazlo de un modo personal, como puedas y como sepas. Cuenten con mis oraciones. Yo hoy quisiera pedir especialmente por todos aquellos que luchan por encontrar trabajo, por mantener a su familia a veces con un salario mínimo o por debajo del salario mínimo. Personas con las que me encuentro frecuentemente y que me abren su corazón y que a veces incluso me dan una gran lección de fe. Personas que han sufrido, pero que me dicen que en ese sufrimiento encontraron a Dios. Que no se nos olvide que Él está con nosotros hasta el final de los tiempos y que el final de los tiempos todavía no ha llegado. Así que Él sigue con nosotros. Búscalo, visítalo. Dios está cerca y quiere que tú lo busques. Que María Santísima nos ayude en esta búsqueda de su Hijo y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.